Hola que tal amigos, buenas noches, estamos en San José de Novillero, en el municipio de Boca del Río, donde se registra una fuerte movilización por parte de las diferentes corporaciones policiales, bueno pues esto luego del reporte que una persona habría agredido a balazos a un conductor, al chofer de un saeta, estamos justamente en la terminal de esta ruta de camiones, como vemos ahí están elementos de la policía municipal de aquí de Boca del Río, también hay elementos ya de la policía ministerial, así como paramédicos de bomberos conurbados, que están pues ahí atendiendo al conductor de un ruta saeta, hay un fuerte operativo, ya ahorita se empezaron a retirar varias unidades, están de la Sedena, de la Marina, de la Fuerza Civil, Policía Estatal, se fueron hacia el fondo de aquí de San José Novillero, ya que supuestamente para allá es donde se habría ido el agresor, y todo presuntamente por un conflicto vial, es que esta persona armada con una pistola, bueno pues primero al parecer le pega de cachazos al conductor y después realiza algunas detonaciones y huye, el chofer ya está siendo atendido, les repito, de la ruta saeta, aquí en San José Novillero, en el municipio de Boca del Río, ahí vemos la presencia de unidades de la policía ministerial y también de la policía municipal, todos están acá adentro, la zona como ven está resguardada, los paramédicos de bomberos conurbados dándole los primeros auxilios, nada más es un golpe verdad, nada más es un cachazo, ok bueno por ahí comentan que nada más es un cachazo lo que le pegaron al conductor de un ruta saeta, no sabemos el número económico y bueno pues la persona, el agresor huyó, hay un operativo por parte de la Fuerza Civil, la policía, hay operativo retén en varios puntos de la ciudad, sobre todo aquí en San José Novillero, que supuestamente ahí alcanzábamos a escuchar que dicen que es de aquí de la zona, supuestamente, y bueno pues ahí anda el operativo por parte de la Fuerza Civil, la Sedena, Marina, Policía Estatal, andan en la búsqueda de esta persona, ya cuentan con las características y bueno pues aquí nada más está la policía municipal y la policía ministerial, están tomando conocimiento, pero sí en varias partes de Boca del Río es donde activaron este código rojo y bueno pues hay retenes, puestos de revisión. ¿Sí servirá? Pues bueno, esta es la información, les repito, desde San José Novillero en el municipio de Boca del Río, fuerte movilización luego de pues la agresión al chofer de un ruta saeta, no tenemos el número económico, presuntamente todo se trató por un conflicto vial, es lo que trasciende y bueno pues es lo que nos comentan algunos testigos, algunos pasajeros, incluso algunos otros choferes de aquí de la misma ruta, y bueno pues el conductor nada más tiene al parecer un golpe en la cabeza y los disparos los realizó esta persona, el agresor al aire, pero sí hay movilización en esta zona de San José Novillero sobre la carretera hacia Paso del Toro también, en este tramo hay presencia de la policía, de las autoridades, les repito, es la terminal de la ruta saeta, el agraviado es el chofer de un camión, no tenemos el número económico, pero pues ahí está la movilización, ya incluso están personal de la fiscalía en el lugar para realizar las diligencias, no sabemos si hay casquillos percutidos o si fue con un revólver, pues bueno también es lo que no se sabe. Pues ya ahorita ya se retira la ambulancia, al parecer el lesionado se va a quedar, no lo trasladan. Y bueno para quienes apenas se conectan rápidamente, estamos en la terminal del ruta saeta aquí en San José Novillero en el municipio de Boca del Río, hay movilización por parte de las diferentes corporaciones policiales y así como de paramédicos que ya se retiran, bueno pues a estos le brindaron los primeros auxilios al chofer de un camión de esta ruta, no se sabe el número económico, el cual presenta pues al parecer nada más un cachazo en la cabeza y el susto que se llevó porque supuestamente el agresor realizó disparos al aire y bueno pues al parecer presuntamente dicen que fue por un conflicto vial o algo así, un conflicto, un pleito entre las dos personas y bueno pues los amigos, los demás choferes y algunos pasajeros pues rápidamente dieron aviso al 911, dejaron venir a este punto, a este, a San José Novillero, aquí la terminal, elementos de la policía municipal, estatal, fuerza civil, hasta la sedena, la marina, todos andan por aquí y ya también personal de la fiscalía, le repito no se sabe si hay casquillos percutidos o si usó alguna, algún revólver pues esta no deja casquillos entonces, pero de todos modos ya están ahí realizando las diligencias y hay un operativo para dar con el agresor, el cual pues no se sabe si, si huyó corriendo o algún vehículo, esta es la información, seguiremos al pendiente, y el que pegó el madrazo a mi compañero, no pues viaja a nosotros y todo el tiempo anda de mamón que él no paga, que él mucha adversidad, o sea que no es la primera vez que amenazó al del 16 que viene atrás, lo amenazó, y ese día yo venía de pasajero porque venía de mi casa con mi maleta, y le enseñó la pistola, oiga que como está su compañero, que tiene nada más un golpe, si disparó a esta persona, si como no, si cuantas veces, una al menos dicen que tiene el carro, en el paradiso, ah tiene el impacto, yo ese día pude ofrecer que era como una 25, no era más, ok, entonces ya lo tienen identificado, es de esta zona, si, pero se quiere pagar y las amenazas, si, sabe como le dice, no, no, no roba, pero la mera verdad, molesta, molesta la mera verdad, tu actitud, ah, y no saben que trabaja, o sea nada más anda arriba de los camiones, no, baja o baja por ahí al centro, pero no, o sea anda con el arma en el centro, anda como si nada, ah, mira este, pregúntale a este, ah, pues a ver, este es el bueno, este sabe más, gracias, pues ya lo escucharon, un hombre que anda con una mochilita y con una pistola, en el, en el, en el, ¿puedo ya? si, ahorita vuelves a, pues bueno, una persona que anda con una pistola, en una mochilita, en los camiones, va al centro, anda como si nada, pues peligro, peligro para la ciudadanía, y sobre todo aquí para los de las rutas a ETA que ya escucharon, vamos a, a movernos, vamos a cortar la transmisión, vamos al operativo, estamos al pendiente.